Durante todo el fin de semana me quedé pensando profundamente en todo lo que está pasando. Digo, ¿por qué sale toda esta podredumbre de algún lado? Y digo, y para algo nos tiene que servir. Como comunicadora siento la responsabilidad de, a partir de todas las noticias que de hecho nacieron acá en A La Tarde, me siento con la responsabilidad de poder aportar algo positivo desde mi lugar, de mamá, de mujer argentina y de comunicadora. Y pensé muy seriamente en que la única herramienta que las nuevas generaciones, las actuales y las nuevas, pueden llegar a tener es la información y la educación. Esta es una medida a largo plazo. Gente que cometa este tipo de delitos sexuales, como los que estamos hablando en estos últimos días, existieron, existen y lamentablemente van a seguir existiendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empoderar a nuestros niños y niñas. ¿Cómo? Con toda la información posible y toda la educación posible, para que sean ellos y ellas mismas quienes pongan el límite a esta gente que se quiere pasar de la raya. Y pegado a esto, ¿en qué momento empezar a dar la información a los más chicos? Porque también estuve conversando durante este fin de semana con alguien que me dijo, ¿vos tenés idea del daño que puede llegar a causarle a un niño o a una niña acceder a material que tiene que ver con la sexualidad o con la pornografía? Antes de tiempo, le puede hacer un daño tremendo. Un daño tremendo. Desde siempre existen las películas prohibidas para menores de tal o cual edad. ¿Por qué? Porque ese niño o esa niña no tiene su capacidad, su madurez emocional para poder interpretar lo que está viendo. Y como estamos viviendo en la era digital, en donde todos estamos un poco aprendiendo a cómo dosificar esto, los adultos tenemos la obligación de saber qué es lo que puede recibir nuestro hijo, nuestra hija, nuestro nieto, nuestra nieta o no. Entonces, antes de tiempo tampoco. El control parental en todos los dispositivos electrónicos en tu casa es fundamental. Y que estés atenta, atento, a quién va a chatear con tu hijo, al material que accede también es fundamental. Así que todas las alarmas encendidas, utilicemos todo esto que está pasando para armarnos nosotros como adultos, proteger a nuestros hijos y darles toda la información y toda la educación posible. Para mí es el único camino posible, una medida a largo plazo. La educación y la información siempre sobre todas las cosas. Esto era lo que quería compartir con ustedes, espero que lo encuentren interesante o potable. Pero sí también la impresión de que donde hoy apretás, sale bus. Atención con eso. Hay nuevas supuestas, nuevas denuncias que en cualquier momento van a salir a los medios de comunicación. Y me gustaría invitar nuevamente a que vayan a denunciar. Vayan a denunciar. A pesar de que la justicia va a su ritmo, que seguramente no es el mismo ritmo al que va la víctima. Vayan y denuncien. Porque si no ponemos luz sobre este asunto, va a seguir ocurriendo y cada vez más.